¿Qué es el ciclo escolar? Señaló la Secretaría de Educación de Quintana Roo. Hasta el 13 de agosto se tenían registrados 3.283 nuevos ingresos en el nivel preescolar y 1.662 cambios de escuela para un total de 4.945 movimientos. En primaria el registro es de 4.189 nuevos ingresos y 6.695 cambios de escuela. Queda un total de 10.884 movimientos y en el nivel secundaria son 2.072 nuevos ingresos y 3.124 cambios de escuela, que suman 5.196 movimientos. Cabe destacar que por municipios el de Benito Juárez registra 2.510 movimientos en preescolar, 6.346 en primaria y 3.096 en secundaria. Le sigue Solidaridad con 1.011 en preescolar, 2.266 en primaria y 1.076 en secundaria. Y Otón Pomperio Blanco con 652 en preescolar, 1.034 en primaria y 492 en secundaria. Hasta el inicio del ciclo escolar 2018-2019 es posible inscribir a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Por ese motivo la SEC invita a los padres o tutores para que lo hagan a través de la página de internet www.sec.gov.mx. www.sec.gov.mx.